Música Buenas tardes. Hoy tenemos la suerte de estar acompañados de Camilo, el hombre que se encarga de cuidar las numerosas colonias de felinos de los campos de la torre. Y nos va a contar sobre la vida diaria de estos felinos y los cuidados y problemas que tiene. Los cuidados que él le dispensa y los problemas con los que se encuentra. Buenas tardes Camilo. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar? Pues muchas cosas hay que contar aquí. Pues te escuchamos atentamente. Tenemos unos animalitos muy lindos, muy lindos, pero están bien cuidados, pero hay muchos problemas. No funciona por la siguiente razón. Que hay un CES del ayuntamiento que es un dinero que da a las asociaciones de gatos. Y ahora no se da y no se están castrando. Y quiere decir que esto se acumuló un montón de gatos. Un montón de gatos que aquí hay en las dormideras. En esta zona hay 75, casi 80 gatos. Y los que va a haber. Como siga la cosa así, como siga la cosa así, no sé dónde vamos a parar. Es difícil el proceso, la captura de los gatos. El proceso de castrarlos, sí, tiene su trabajo. Hay que cazarlos con jaula trampa, una jaula trampa, y llevarlos a la clínica. Llevarlos a la clínica y después de llevarlos a la clínica tienen que estar 5, 6 días o 7 días. Las gatitas tienen que estar allí para curarlas de las operaciones. Y los gatos, 2, 3 días. Y eso cuesta un dinero. La comida aquí no aporta a nadie nada. Aquí solamente hay donantes, donantes que son amigos de los animales. Y me dan esa comida, ese pienso. Aquí comen 10 kilos de pienso, 10 kilos de pienso todos los días. Y me trae, hay dos, hay una chica, una chica que, Flor, una chica que le llaman Flor, que me trae, que me trae el pienso, que me compra el pienso. Se gasta un dineral en el pienso. Y hay otras dos chicas, otras tres chicas que me traen también el pienso y latas y cosas para darles. Y yo aporto muchas cosas de lo que no tengo, muchas cosas. Y tu tiempo, que es mi... Y mi tiempo, que me paso 6, 7 horas, 6, 7 horas con ellos para darles de comer. ¿Por qué? Porque no hay una caseta, no hay una caseta. Y aquí hay muchas gaviotas, hay muchas pegas. Y no dejan comer a los animales y me comen toda la comida de ellos. Quiere decir que mientras que comen, tengo que estar con ellos. ¿Ves? Aquí están dentro. Mira, mira, aquí tienen su comidita. Mira. Aquí tienen su comidita. Ah, sí, está muy abrigada. Sí, porque no se mojen. ¿Y este? Ese es otro, es un comedero también. Porque hace frío y hace... Para tenerles la comida. Hay gatitos que están malos. ¿Tienen alguna enfermedad? Sí. Hay una gatita, hay una gatita que tiene cáncer de mama, cáncer de mama. Y hay que sacrificarla, hay que sacrificarla. Hay otro gatito, hay otro gatito que tiene una herida que la sacaron antes de... Lo sacaron del veterinario antes tiempo, antes tiempo. Y está muy malito, está muy malito y hay que cogerlo. Hay que desparasitarlos. Una vez al año siquiera. Una vez al año siquiera. Y no se hace. Ni desparasitarlos, ni verlos, ni cuidarlos. No viene nadie. La hora de educar a los niños, la sensibilidad. La sensibilidad que viene, ¿de dónde viene? Viene de estar con los animalitos, de tratar a los animalitos. Y también se les encuentra responsabilidad. Irresponsabilidad. La responsabilidad de tener un animalito en casa. Saber lo que se tiene en casa. Si se puede tener o no se puede tener. Efectivamente. Que hay mucha gente que tiene perros. Hay mucha gente que tiene perros. No tenía que tener perros, tenía que tener un peluche en casa. Esto es imposible, de los animales. Lo de los animales. Tienen que tener otro trato. Hay que dar otro trato a los animales. No se puede tratar como se están tratando. Esto es tan importante como lo otro. El trato a los animales y el trato al medio ambiente. Yo creo que es cultura también. Bien. Bien. Gracias por ver el video.